Este gato pidió entrar donde estaba el enfermo. Después, su historia se difundió por todo el mundo. Los animales tienen muchas capacidades que nosotros, los seres humanos, somos incapaces de comprender. Se dice que estos seres muchas veces pueden sentir la vida a las personas y saben cuando un ser vivo está a punto de morir. La historia de hoy trata sobre un gato que fue capaz de predecir la muerte de muchas personas en un hospital. Esta historia transcurre en un geriátrico ubicado en Rhode Island, Estados Unidos. Oscar es un gato callejero, pues nació en las calles de este estado. Su madre gata no pudo seguir manteniendo a todas las crías, así que sabiamente los repartió uno por uno en ciertos lugares donde pensó que quizás podían cuidar a sus hijos. Uno de estos fue este hermoso gatito, al cual ubicó en el geriátrico Steer House. Luego de haber dejado al gatito en este sitio, no tardó mucho en ser adoptado por el personal. Pues ciertamente el pequeño, al que decidieron nombrar Oscar, era muy vivaracho y contagiaba siempre su alegría. Oscar empezó a vivir en la tercera planta del geriátrico, dedicada a pacientes con demencia en fase terminal. No es extraño que los geriátricos tengan mascotas. Steer House tiene varias que viven en el edificio y dan compañía y consuelo a los residentes. Sin embargo, Oscar no entra a ninguna habitación. Siempre se mantiene fuera de las habitaciones de los pacientes en el salón principal. Al menos durante sus primeros meses de vida, ya que después empezó a desarrollar una muy extraña habilidad. Rosa Fernández es una mujer de 70 años que fue ingresada por sus hijos a Steer House. La mujer ya se encontraba en una avanzada etapa de demencia, por lo que fue transferida al piso 3, donde solo restaba esperar por su hora de fallecimiento. Varios días pasaron y la mujer aún seguía con vida. No fue hasta que Oscar, incumpliendo su propia regla de no entrar a las habitaciones de los pacientes, pasó hacia donde estaba esta mujer y se montó en su cama, arriba del pecho de la mujer. Quien al ver a este gato tan hermoso, reunió algo de fuerzas y pudo extender su mano para acariciarle un poco la cabeza. Así pasó un par de minutos hasta que Oscar bajó de la cama y regresó a su zona de confort. Al cabo de dos horas, la mujer finalmente falleció. Una enfermera fue la única que había podido ver al gato entrando a la habitación, cosa que le pareció muy extraña, pues Oscar no acostumbraba a hacer esto. Sin embargo, no le dio más importancia y se dispuso a llamar a los familiares de la reciente fallecida mujer. Lo curioso ocurre cuando una vez más, esta escena se volvió a repetir y una enfermera de nombre, Julie Anderson, empezó a notar cómo esta acción de Oscar se repetía y el resultado siempre era el mismo. A cualquier habitación a la que el gato iba pasadas un par de horas, el paciente de esta habitación fallecía. La enfermera se encontraba asombrada debido a esto, supuso que este gato tenía algún tipo de magia que lo rodeaba y era capaz de saber horas antes cuando alguien iba a morir, y Oscar se dirigía a darle el último adiós. O quizás también los visitaba para brindarles consuelo en sus momentos finales. Sea como sea, no dejaba de ser impresionante. Al cabo de unos meses, la enfermera Julie le reveló su hallazgo al demás personal del geriátrico. En un principio, como era de esperarse, nadie le creía. La mujer fue vista como alguien muy supersticiosa. Sin embargo, Julie insistió en que estuvieran presentes la próxima vez que Oscar hiciera su recorrido a alguna habitación. Y así fue. Oscar entró a la habitación de uno de los pacientes, y tres horas después de que salió, efectivamente, el paciente falleció. Con este tipo de confirmación era muy difícil no creerle a la enfermera, por lo que todos la empezaron a tomar en serio. Muchas preguntas surgieron. ¿Cómo sabía Oscar que estas personas iban a morir? ¿Será este un gato mágico? Algunos doctores intentaron dar sus explicaciones también. Sea cual sea la explicación de este fenómeno, lo cierto es que Oscar seguía padeciendo las muertes de los pacientes. Incluso, una vez que veían al gato entrar a la habitación de algún paciente, enseguida la enfermera empezaba a llamar a los familiares de este para que le dieran el último adiós. No obstante, Oscar no era infalible, pues sí hubo pocas veces que se llegó a equivocar, y el paciente sobrevivió mucho más de tres horas, hasta semanas. De cualquier forma, su tasa de acierto será bastante alta como para confiar en él. Actualmente, Oscar sigue viviendo en este geriátrico, cumpliendo con su tarea. Y más que algo negativo, es positivo, porque gracias a él, los familiares del paciente son alertados con tiempo y pueden despedirse por última vez de esta persona, antes de que abandone este mundo. Esto parece un fenómeno paranormal, pero los médicos prefieren pensar que hay una explicación química. Desde luego es algo más que una coincidencia, puesto que tal como ha revelado el médico geriatra Dosa a la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, el felino ha llegado hasta el lecho de más de 25 residentes de la clínica poco antes de que estos murieran. El gato Oscar, de dos años, parece no cometer muchos errores, explica el doctor Sosa, uno de los especialistas del geriátrico. Parece comprender que los pacientes están a punto de morir. La doctora Joao Teno, profesora de salud comunitaria de la Universidad de Brown, que atiende a los pacientes de la clínica, quita importancia al escepticismo que genera a priori las habilidades del animal. El gato siempre se las arregla para aparecer y siempre lo hace en las últimas dos horas. No creo que tenga facultades paranormales. Es posible que haya una explicación química. Tranquiliza Teno al buscar la causa de las andanzas del gato de pelaje gris y blanco, que habita principalmente en el tercer piso donde viven los pacientes dementes. Su mera presencia al lado de la cama es vista por los médicos y el personal del geriátrico como un indicador casi absoluto de muerte inminente, lo que permite a los miembros de la planilla avisar adecuadamente a los familiares. Cuenta Dosa, que también es profesor de la Facultad de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown, también en Providence. La explicación más lógica de la habilidad de este gato es que los animales son capaces de sentir cosas que nosotros, como humanos, no podemos percibir. Existen evidencias de animales que se utilizan para predecir terremotos y desde luego se han contado historias sobre animales que identifican infecciones, etc. Es probable que Oscar sea capaz de oler algo que nosotros no, quizás una aferomona. Pero en última instancia, esto solo es una suposición. En una de las paredes del centro, una placa ensalza al animal. Por su compasiva atención, esta placa está dedicada a Oscar, el gato. Ciertamente Oscar es un animal extraordinario, pero diariamente existen muestras impresionantes de compasión y cariño en las unidades de demencia de las que poca gente se da cuenta. Desafortunadamente, como sociedad tendemos a evitar los geriátricos por miedo a que un día podamos residir en uno. De todos modos, cosas realmente destacables se producen en estos centros diariamente. Esta es solo una de ellas. Concluye. Si bien nuestra segunda historia no tiene que ver con gatos que predicen la muerte, no deja de ser interesante pues nos habla sobre la lealtad tan grande que pueden sentir los animales hacia sus dueños. Esta es la historia de Coco y su dueña Susan, una mujer de 90 años que adoptó a este pequeño perrito cuando tan solo era un cachorro. Y por 15 años, se encargó de cuidarlo y alimentarlo, y por supuesto, llenarlo de todo el amor posible. Pese a que Susan adoptó a Coco cuando ya contaba con la avanzada edad de 75 años, esto no fue impedimento para que los dos desarrollaran una bonita relación. Este perro siempre estuvo al lado de la mujer y cuando ya ella no lo pudo cuidar más por su avanzada edad, él se hizo cargo de ella. Quizás no podía proveerle de alimento a esta señora, pero se encargaba de notificar con sus ladridos cuando Susan necesitaba algún tipo de ayuda. Y esta bonita relación continuó así durante 15 años hasta que llegó el momento en el que Susan tuvo que ser internada en un hospital debido a su muy delicado estado de salud. Hospital al que claramente Coco no podía acompañarla, lo que hizo que el animal se sintiera terriblemente mal los días posteriores a esto. El perro había perdido el apetito y prácticamente no se movía de su sitio, él solo esperaba que su dueña regresara en cualquier momento para seguir cuidándola. Pasada una semana Susan desafortunadamente falleció en el hospital. La familia no paraba de llorar y recordar a esta mujer de bello corazón. Pero tristemente otra sorpresa más les aguardaba a esta familia cuando llegara a casa. Coco, aquel perro guardián, fiel durante toda su vida a Susan, y hacía también inerte en el piso, sin signos vitales. Este animal de alguna manera sintió que su dueña partió de este mundo y probablemente este perro sintió que había completado su tarea de cuidarla hasta que la mujer falleciera, por lo que finalmente pudo descansar en paz él también. Una historia más que nos muestra hasta dónde pueden llegar la felicidad y el amor de estos animales. Este fue el video del día de hoy, y ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué opinas de esta habilidad de Oscar de predecir la muerte de los pacientes? ¿Te gustó el gesto de lealtad de Coco hacia Susan? ¿Conoces alguna historia similar? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.